y hola qué tal chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para armas móvil hoy les vengo a explicar lo que fue y lo que es lo que será la nueva actualización muchachos claro que sí claro que si nueva actualización que contiene esta actualización ya pronto se las voy a colocar ahí en una imagen vean lo que tenemos podemos ya subir las pets a nivel 100 sí señores claro que sí pet a nivel 100 lo que es ice queen demon king baroque algunas pets muy buenas las cuales tienen muchas combinaciones espectaculares y de todas maneras va a dejarse en el link o en la descripción del vídeo todo lo que se hizo lo que se cambió etcétera más vamos poco a poco aquí vamos a hablar un poco del halo el halo fue mejorado claro que sí vean 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 acá de ahora da 8.640 de ataque 1.440 de extra más y 64.000 de hp steel ve vean acá ataque 12.960 de extra más y de precisión 12.000 igual vea precisión ataque damaje y hp steel claro que si vean defensa damaje resistencia y refleja vean 25.000 de defensa yo tengo grado 8 recuerden que llega hasta grado 12 damaje resista y evasión y aquí da el reflejo evasión y defensa vamos a ver vamos a analizar un poco saben que tenemos tres adicionales imagínense ustedes tener todos grado 12 qué cantidad de atributos no nos estaría generando a nuestro personaje esto fue una de las mejoras otra cosa que fue mejorada fue el alquimista porque porque esto daba antes 16 daba 100 daba 20 entonces fue mejorado se les aumentó una cierta cantidad para que fuese memorable subirlo porque porque ahora ya no da que si 5 10 11 no ahora sí da valores que vale la pena subir reflejo daño más 160 y ahora sí vale la pena invertir en el alquimista como no tiene tope entonces es bueno invertir en eso porque nos genera muchos atributos de esa vida ataque defensa precisión evasión extra más y demás de resistencia hp steel y reflejo de daño por ahí por en parte ahora tenemos nuestras monturas podemos llevarla a nivel 100 también muchachos vean claro que si vamos a subir nivel 100 vamos a ver si llegamos a nivel 100 deseenme suerte deseenme suerte claro que si no creo llegar no creo llegar no creo llegar pero menos al 95 llegamos bueno la dejamos nivel 95 muchachos y ahora todas nuestras monturas están nivel 95 está muy bueno esto muchachos pero qué es lo mejor de todo esto los atributos chicos los atributos lo que nos genera nada más vean esos cuánto subió subió un millón y sin colocarme la pet si me coloco la pet y armamos la la combinación subimos tres millones cuatrocientos casi tres millones y medio si ven lo que es importante mejorar y eso que no hemos mejorado las otras pet porque claro que sí podemos subir estas pet lucifer vean nivel 100 vamos a ser lucifer a nivel 100 como no claro que sí caballero ah bueno ya se comió nivel 81 el kim baroque vean vean claro que si el luminos todo lo vamos a subir muchachos todos podemos subirlo a nivel 100 de todas maneras le voy a ir dejando en la descripción del canal todos los cambios y lo que viene vean ese elemental damage bonus ese damage bonus damage absorb vea 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 como todo se ve uff mira 89.4 de damage bonus digo elemental 74.5 de damage bonus y 44.7 de absorción o sea chicos que cada vez que ustedes suban sus pet a nivel alto verán que irá mejorando su personal y otra cosita otra cosita que se viene por ahí va a venir un va a haber un evento donde se puede subir cada parte de el set hasta más 21 sí que sí hasta más 21 ese es un evento que va a estar activo por ahí en las próximas semanas vamos a esperar que dice el admin porque ahorita está inhabilitado pero cuando a ustedes les aparezca el evento van a ver que su personaje va a mejorar en gran escala entonces ya saben que podemos mejorar pet a nivel 100 monturas a nivel 100 el alquimista no tiene level solamente tiene que invertir ya sea puntos puntos achievement fame este este ítems puede invertir plumas también house pack para obtener puntos y si le damos un por 20 vean esa belleza vean esa belleza como sube hermoso muchachos y claro y el hallow como olvidar el hallow que ahora si se puso mejor porque ahora nos da más atributos entonces chicos aquí les dejo este super vídeo recuerden que voy a dejar las instrucciones en la descripción del canal para que sepan para que se instruyan para que comiencen a subir lo que no han subido y lo que les falta por subir y pues nada tengan una excelente noche y gracias por todo hasta la próxima bye bye y 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